La Iglesia de Jesucristo de los Santos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos vosotros Inclina tu oído, Señor, escúchame Salva a tu siervo que confía en ti Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día Pues bienvenidos a esta celebración eucarística De este miércoles, día 30 de agosto El mes de agosto se nos escapa, se nos marcha Pero viene el gran mes de la Virgen por excelencia Que es el mes de septiembre en el cual hay fiestas hasta debajo de las piedras Nos congrega el amor de Dios Que nos hace sentirnos familia Los que estáis aquí Pero también los que estáis al otro lado de la pantalla Bien sea del ordenador, de la televisión o donde sea Lo importante es que formamos esa unidad Congregados por el nombre de Jesús Hoy en esta celebración Por eso la presido yo Vamos a recordar a dos circenses recientemente fallecidos Los grandes artistas Estoy hablando de Miguel Ferreiro Y después también Alessandro Basalo Les recordamos con cariño porque son personas que han optado Y han dedicado su vida Para que los demás sean felices Viendo cosas extraordinarias Pues con esta intención Y con este gozo de encontrarnos juntos Le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho Obra yo misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios Oh Dios Que une a los corazones de tus fieles En un mismo deseo Concede a tu pueblo amar lo que escribes Y esperar lo que prometes Para que en medio de las espíritus del mundo Nuestros ánimos Se afirmen allí Donde están los gozos verdaderos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los tasolignenses Recordad, hermanos Nuestros esfuerzos y fatigas Trabajando día y noche Para no ser gravosos a nadie Proclamamos entre vosotros El Evangelio de Dios Vosotros sois testigos Y Dios también De que nuestro proceder con vosotros Los creyentes Fue leal Recto e irrepochable Sabéis perfectamente Que lo mismo que un padre Con sus hijos Nosotros Os exhortamos a cada uno de vosotros Os animábamos Y os ungíamos A llevar una vida digna de Dios Que os ha llamado A su reino Y a su gloria Por tanto También nosotros Damos gracias a Dios Sin cesar Porque al recibir La palabra de Dios Que os predicamos La cogisteis No como palabra humana Sino Cual es En verdad Como palabra de Dios Que permanece Operante en nosotros Los creyentes Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Tú me sondeas Y me conoces Señor Tú me sondeas Y me conoces ¿A dónde iré lejos De tu aliento? ¿A dónde escaparé De tu mirada? Si escalo el cielo Allí estás tú Si me acuesto En el abismo Allí te encuentro Señor Tú me sondeas Y me conoces Si vuelo Está al margen De la aurora Si emigro Hasta el confín Del mar Allí me alcanzará Tu izquierda Me agarrará Tu derecha Señor Si digo Que al menos La tiniebla Me cubra Que la luz Se haga noche En torno a mí Ni la tiniebla Es oscura Para ti La noche Es clara Como el día Señor Tú me sondeas Y me conoces Aleluya 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 Quien guarda La palabra de Cristo Ciertamente El amor de Dios Ha llegado en él A su plenitud Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Que os parecéis A los sepulcros Blanqueados Por fuera Tienen buena apariencia Pero por dentro Están llenos de huesos De muertos Y de podredumbre Lo mismo Vosotros Por fuera Parecéis Justos Pero por dentro Estáis repletos De hipocresía Y crueldad Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Que edificáis Sepulcros A los profetas Y ornamentáis Los mausoleos De los justos Diciendo Si hubiéramos Vivido en tiempo De nuestros padres No habríamos sido Cómplices suyos En el asesinato De los profetas Con esto Atestiguáis En vuestra contra Que sois hijos De los que asesinaron A los profetas Colmad también Vosotros La medida De vuestros padres Palabra del Señor Querido hermano Jesús Luis Hermanos aquí presentes En esta hermosísima basílica De la concepción de María Y a tantísimos hermanos nuestros Que invisiblemente aquí en el templo Tan sin embargo presentes Participando De esta Eucaristía De este don inefable De Jesús A su pueblo Para que nos faciemos Y nos faciemos En abundancia Acoger la palabra Dice Pablo A los tesalonicenses Como es en verdad Como palabra de Dios Que opera la salvación En todos nosotros Sabemos que San Pablo Es una persona Recia Fuerte En carácter No fácil De convivir Pero al mismo tiempo Es una persona De una caridad exquisita De unos detalles Paternos O maternos Fuera De toda duda En sus cartas Derrocha Derrocha Que tiene también Que corregirle Porque no todo Es válido O no todo Está bien hecho Entonces yo creo Que tener una persona Que también lo sepa Corregir Y corregir con caridad Con comprensión Es de agradecer Es de agradecer Es de agradecer Cuántas veces Se nos decía De pequeñitos El árbol Se pone derecho Desde pequeñito Una vez que se ha torcido Y ha crecido Difícilmente Podemos después Llevarle A su sitio El salmo Responsorial Nos decía ¿A dónde iré Lejos de tu aliento? ¿A dónde Escaparé De tu mirada? Si escalo El cielo Allí estás tú Si me acuestro En el abismo Allí te encuentro Si vuelo Hasta el margen De la aurora Si emigro Hasta el confín Del mar Allí Me agarrará Tu izquierda Me agarrará También Tu derecha Cuando leíamos El salmo Yo pensaba En los circenses Y feriantes Por propia naturaleza Son gente Itinerante Su vida Es una itinerancia Más En el mundo circense Que en el mundo feriante Porque el feriante Suele tener Casa Donde A lo largo Del año Principalmente Después de la temporada De septiembre Octubre Hasta después De Semana Santa Suelen estar En casa Circense Sin embargo Su casa Es la caravana Su pueblo Cualquier Recinto Ferial De pueblos Y ciudades De la geografía Española O donde sea Puesto que para ellos No existen fronteras Hoy queremos Recordar A dos hermanos Nuestros Que han falleció De reciente Dos grandes artistas Muy buenos artistas Y muy buenas personas Normalmente La persona Que trabaja En el circo Por naturaleza Tiene que ser Muy delicada Y tiene que convivir Muy bien Con las personas Puesto que Siempre están Codo a codo Rozándose Todo el día Y si unas personas Se llevarían mal Con la otra Sería un infierno Sería mejor Dejarlo Y marchar A otro sitio Por eso yo creo Que el mundo circense Sabe limar Sabe soportar Sabe amar Sabe convivir No es que están Hechos de otra pasta Es que son De otra pasta Nos entusiasma Los números Circenses Por naturaleza Y por trabajo A mí me toca ver Muchísimos Esta semana Están varios ¿No? Sin embargo Todavía hay números Que me hacen Quedarme con la boca abierta Y no ten respuesta A cómo se puede hacer Semejantes cosas Cómo pueden Decía el apóstol San Pablo En sentido espiritual Que hay que reducir El cuerpo En esclavitud Si someter al pueblo El cuerpo No darle los caprichos Que quiere Sino Someterle a la voluntad Daos cuenta Hay circenses Dependen los números Que el cuerpo Que el cuerpo Parece un juguete Que hacen con él Lo que quieren Y como quieren Y es más Les estás viendo la cara Y parece que están sonriendo Es verdad Pero de mentirijillas Os garantizo Que sufren muchísimo Haciendo ciertos números Se sufre mucho Pero no dan La apariencia de sufrir Para no hacer Preocupar al público Sino les mostrarán La mejor de las sonrisas Como diciendo Esto no es nada Es mucho Porque es todo el resultado De ensayos De horas Y de días De fracasos Y de ilusiones La magia En el circo Es básica Como el payaso ¿De dónde vienen Estas personas? El otro día Hacía yo Al director del circo Me pilló un poco Despistado O me lo he perdido ¿De dónde salían Esas personas? Que no había nada Yo he visto después Que han salido Personas de allá Dice don José Ni aunque lo mire Con gafas Lo va a saber Aunque lo tengas Allí delante Esa es la buena magia Hay trampa Ciertamente Que las personas No salen de la nada Si salen Es porque están Ahora bien El truco La magia Es hacerte ver Lo que realmente No existe Por ello Por ello yo creo Que el mundo Circense La sociedad Tiene que estar En deuda con ella Como el mundo Feriante Porque son gente Que solamente No pretenden Otra cosa Que un aplauso Que les apreciemos Que les queremos Porque ellos dan Su vida Hasta el extremo Por nosotros Y es una vida Muy dura Por ello El otro día Cuando Nos enteramos De la noticia De la muerte De Miguel Ferreri En Alemania Fuera de su tierra De golpe 58 años ¿Cómo no va a dejar Un dolor A la familia A sus hijos A su esposa Una persona Que trabajaba En la alambre Caminar Por un alambre Saltar En un alambre Jugar Con el alambre Si a nosotros Nos cuesta Una cierta edad Caminar Por la acera Que parece que Eso nos queda Pequeña Que no será Un alambre Esas maravillas Que ha transmitido A su hijo Pues yo creo Que nos siguen Entusiasmando A cada uno De nosotros A todos Alessandro También Basalo Ha muerto De repente Un poco más mayor Se ha muerto En Italia Porque era italiano Pero era El tío De grandes artistas Que están caminando Entre nosotros Que son buenos Amigos míos Por ello Les vamos a encomendar En esta mañana A la misericordia De Dios Y a la ternura Y protección De la Virgen Es lo mejor Que podemos hacer Ellos Han hecho felices A tantas personas Que estoy seguro Que el Señor Y que su Madre Santísima Ahora en el cielo Como recompensa Les hará Sumamente felices Os suplico Una oración Por su eterno descanso Y por aquellos Que lo están necesitando Porque Hay mucha enfermedad Hay mucho dolor Hay mucha desesperanza Hay muchos interrogantes Del por qué a mí De por qué Esto o lo otro Que no tenemos respuesta Y no tenemos por qué tenerla Solamente Hay momentos El que la mejor respuesta Que podemos dar Es mirar A un crucifijo Solamente mirar Y decirle Desde el hondo Del corazón Te amo Amar un crucifijo Significa Amar tantas cosas Tantas cosas Pero decirle Pero decirle Por eso de corazón Te amo Significa Estoy contigo Que es lo mío Comparado con lo tuyo Y nuestro dolor Seguramente Que se va a mitigar Por ello Quiero hacer presente Esta una semana Una experiencia De capellán De un hospital Nunca había estado De capellán De un hospital Esta una semana Una experiencia dura Es dura Entrar de habitación En la habitación Donde no voy a encontrar Ningún circense O feriante Que me haga una sonrisa Sino sencillamente Si vas de una cama Donde hay dolor Puedes ir A la siguiente Que todavía está La situación peor O mejor Tampoco todo Esto es catastrófico Hay algunas veces Que visitas A los enfermos En un hospital Y te da Lo mejor de su sonrisa Que es el mejor regalo Que te pueda dar Cuando entres Un poco Asustadillo Pues bueno Pero por ello Vamos a tenerles presente A todos ellos Ayer por la tarde Antes de venir para acá Estuve visitando En el hospital de Palencia A un amigo de mi curso Un compañero sacerdote Compañero mío Onésimo del campo Está Muy mal Muy mal Me daba pena Y me hizo llorar No delante de él No delante de él Que podemos hacer Que podemos hacer Ante la imposibilidad De una enfermedad Que va a hacer su camino Nosotros creo Que sin embargo Podemos hacer mucho Al encontre sereno Lo cual no es poco Otra cosa Es como está la familia Como estamos los amigos Así que vamos a recordar A todas estas personas En un día como hoy Del cual recordamos Por una parte A Miguel Ferreri Y también A nuestro hermano Alessandro Pasalo Elevemos hermanos Con gozo Nuestras súplicas Y oraciones A nuestro Padre del Cielo Por todos los hombres Muy especialmente Por nuestros hermanos Miguel Ferreri Y Alessandro Basalo Artistas del circo Recientemente fallecidos Para que el Señor Les acoja en su reino Por la Santa Iglesia Y el Santo Padre Francisco Tan cercano A nuestros hermanos Cirquenses Y feriantes Para que el Señor Le fortalezca Y le ayude A cumplir su trabajo De Pastor Supremo De la Iglesia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que San Juan Bosco Patrono De los circenses Y don Dino Torreguiani El apóstol De los itinerantes Salga Que puedan surgir Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todos los enfermos Y ancianos Que en estos momentos Participan En la Santa Misa A través de la televisión Para que sientan En sus vidas El gozo De sentirse Amados del Señor Y experimenten Su cercanía Ayuda Y consuelo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestros hermanos Miguel Ferrey Y Alessandro Vasallo Artistas de decir Correcientemente fallecidos Por sus familiares Y por todos Nuestros hermanos difuntos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre Bueno Nuestras súplicas Que hoy las hemos presentado Particularmente Por Miguel y Alessandro Concédeleles A los circenses Y feriantes Ser instrumentos De tu gozo Y de tu ternura Para que sigan llevando A todos Niños, jóvenes y adultos La alegría Y la fiesta Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito sea el Señor Dios Universo Por este pan Fruto de la tierra Del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea el Señor Dios Universo Por este vino Por este vino Fruto de la vida Del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Orad hermanos para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Amén Señor Que adquiriste para ti Un pueblo De adopción Con el sacrificio Una vez para siempre Concédenos propicio Los dones De la unidad Y de la paz En tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Que por amor Creaste al hombre Y aunque condenado Justamente Con tu misericordia Lo redimiste Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Alaban tu gloria Te adoran Las dominaciones Y tiemblan las potestades Los cielos Sus virtudes Y los santos serafines Te celebran unidos En común alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra Y la tierra de tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es El misterio De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo José Y sus obispos Auxiliares Y todos los pastores Que en ella cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Hoy te encomendamos De forma especial A Jorge Antonio Francisco Alejandro Y Miguel Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Te misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Félix Y San Adauto Que hoy conmemoramos Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El gozo es mutuo El uno porque se siente padre Y el otro porque se siente hijo Pero es también mutuo el gozo De sentirnos hermanos Por ello porque somos hijos Porque él es padre Y nosotros hermanos Juntos Juntos Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Sea siempre Con vosotros Y con tu espíritu Hermanos Nos damos Fraternalmente La paz Gracias Por un punto Hermandillo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Danos la paz Señor Jesucristo Dios es Dios Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados Vamos a participar De esta mesa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Amén El Cordero de Dios De que entres en mi casa El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo De que entres en mi casa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Hermanos, en el gozo del Señor podéis ir en paz Demos gracias a Dios Gracias a todos los Últimos días Gracias a todos los Últimos días